La Rumba La Rumba La Rumba Y todos los sombreros Rumba, 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 rumba Y lo que ruego es si me rompero Mi salsa para los romperos Mi salsa para los romperos Hola amigos, yo soy Fanny Padilla Y el equipo de la cocina está ahí conectadísimo En la estación más tropical 97.1.3 Vamos a un sitio Mi salsa para otros Mi salsa para los romperos Mi salsa para los romperos Fanny Padilla te viene cantando Mi salsa para los romperos 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 Ok, que producemos toda una canción Y todos los que quieran Vengan a la fiesta, ¿verdad? Así es de clase Mi salsa para los romperos 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 Nos acompaña nada más y nada menos que la famosísima Pati Padilla Mi salsa para los romperos 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 ¿Cómo están? Estoy con pata y palilla Cerveza, quiero algo Bueno, señoras y señores Yo soy Edgar Bedoya, soy el terrible Ya tengo una sorpresita pata y palilla Y eso no es nada gracioso ¡Ataque, atque, atque! ¡Ataque, atque, atque! La rumba se pone buena cuando suena mi tambor Yo escucho sonar mi quito y el réplicar del bongo tambor Y de Colombia ¡Ataque, atque! ¡Ataque, atque! Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona un hombre Por una mujer ¡Bravo! ¡Guau!